Para el primer punto de la actividad, que consiste en analizar el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas, lo vamos a hacer siguiendo el ejemplo de los dos diseños que les voy a mostrar. Si desean hacerlo aún más creativo, lo pueden hacer. Lo importante es que el contenido sea y siga las instrucciones que les estoy dando. Sermón del Monte, Bienaventuranzas, Mateo 5, 7 y siguientes. Entonces, dentro debo hacer una descripción de lo que es el Sermón del Monte. Aquí está muy breve y ustedes la amplían. Luego, la idea es empezar a analizar versículo por versículo o bienaventuranza por bienaventuranza. Por ejemplo, primera, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la siguiente pestañita va mi conclusión, donde yo reconozco en qué soy pobre en este caso. Reconozco mi pobreza sin la presencia de Dios. Y mi pobreza es el orgullo, la arrogancia y el egocentrismo. Por eso, yo voy a renunciar a ello. Renunciar al orgullo, la arrogancia y el egocentrismo. Y aquí dice, el Espíritu Santo me motiva a decir, es decir, si yo puedo concluir ya en este caso, cuál es mi pobreza espiritual, pues puedo orientarle a los demás cómo descubrir y aceptar esa pobreza. Este es uno de los diseños que podemos realizar. El siguiente es este, Bienaventuranza, Sermón del Monte, Programa de Moral Cristiana. Aquí tengo una breve descripción y aquí empiezo con la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconozco mi pequeñez e identifico mi pobreza. Y pues así sucesivamente, cada vez que yo vaya abriendo las pestañitas, voy a poder socializar y profundizar acerca de lo que cada una de las bienaventuranzas transmite y enseña.